Casa Gómez, marcas líderes, Atma, Ranzer, Brown, Pioneer, JBC, Noblex, Pilco, Sanyo, Microlab, Nintendo, Popcom, Siam, trabajamos con todas las tarjetas, financiación propia está en 12 cuotas y si lo haces, en tres pagos, sin intereses, Casa Gómez, la confianza de siempre, Casa Gómez, Kitty Lipi, Córdoba y Mendoza, teléfono 0364-4481-197, Kitty Lipi Chaco. ¡Gracias!